Seguimos informando en Conexión Comunitaria y la ciudadanía espera impaciente el día y la hora en que las Fuerzas Armadas retornen a las calles para junto con la Policía Nacional realizar controles preventivos que permitan controlar la delincuencia en el país. Entendemos que es cuestión de tiempo para que esto se dé, pero mientras más tiempo pasa, los delincuentes siguen haciendo las suyas. A continuación, el resumen delictivo registrado en varias partes del país en las últimas horas. Este asalto ocurrió en la Ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil. Delincuentes a bordo de una moto asaltaron a una mujer que transitaba por el sector. Estas imágenes muestran cómo esta pareja actúa en complicidad para robarse un teléfono celular que estaba en el escritorio de la vendedora. El hecho se suscitó en un centro comercial al norte de Guayaquil. Las cámaras de seguridad de este local muestran cómo con cuchillo en mano dos sujetos atacaron a una señora para robar en una tienda de ropa ubicada en el centro de Guayaquil. Amigos televidentes, si llegó el momento de los deportes y es que luego de un fin de semana triste por la pérdida de la selección ante Brasil, la triga ha volteado la página y enfoca ahora todos sus esfuerzos a su siguiente encuentro contra Perú. Aún estamos en zona de clasificación y eso es lo más importante. Para analizar precisamente el partido contra Perú, están con nosotros los más buscados del fútbol. Así es, muchas gracias, pero antes el taca taca de José Delgado. Llama por favor a los teléfonos que están aquí a la izquierda con el verdadero y auténtico vea original hombre que sabe manejar el taca taca para tus pedidos de provincia y al por mayor del taca taca. Llama ya el auténtico, el original taca de José Delgado y si quieres ir a la nevera por solo 49,99 tienes que ir a Ancisa, Ancisa. Allá te estamos esperando con un pollo entero, también con un hígado entero, chuleta, también tenemos ya sabes tu carne molida, costillas, por supuesto carne fileteada, codillo de cerdo ahumado, tenemos pato también a la orden del taca, carne molida, carne de chivo, estofado como este, no te olvides el arroz rendidor y también tenemos un litro de cola y por supuesto en la mejor pasta, sí, los fideos para tu sopa como este. Más de 30 productos para su nevera, así que ya sabes, visite Ancisa, estamos en Ayacucho y 6 de marzo y vía la costa en el centro comercial, look out. Ahí te esperamos y no te olvides que Dayafer tiene la carretilla para la construcción importada desde México, Dayafer, allá en Esmeraldas y Alejo Lascano esquina, Dayafer. Dayafer, Dayafer, llegó Dayafer. No te olvides, Surte, Urrea, Log, todos son productos mexicanos para tu ferretería y para tu construcción. Pregunta por el mejor asesor comercial que hay en el Ecuador, su nombre, Don Fernando Vélez. Vallejo. Vallejo, ¿por qué? Porque allá no compran ningún gil, compran todos los alpados. No te olvides, Esmeraldas, Alejo Lascano, Guayaquil. Te esperamos. Ahora sí. Allá estamos. Ahora sí. Entonces, harto conocido el resultado, también no nos cae para nadie. Usted lo sabe, porque siempre lo hemos dicho, no nos es sorpresa para nosotros que los árbitros estén a favor de Brasil. Eso es una cuestión que ha pasado desde que tengo uso de razón. ¿Por qué? Porque siempre van a favorecer a los grandes o se van a equivocar, entre comillas, grandotas, en favor de los grandes. ¿Ustedes creen que si hubiese sido al revés, que iba a cobrar el penal, por decirte algo, de lo que estaban Ángel Mena? Ángel Mena, se le sale el arquero Allison, una tres dedos se le sale. ¿Van a repetir? No repiten nunca. Y la expulsión de Fred, una expulsión que debe haberse dado gracias al VAR, porque el VAR es para eso, para tarjeta roja. Para ver si la pelota entró o no entró. Para ver si el arquero se movió o no se movió. Para ver si había o no había posición adelantada. Si el árbitro se confunde de identidad, vea cuál es el negro, no sé cuál negro de todo esto es. Entonces ahí le dice el VAR cuál es, cuando se confunde de identidad. ¿Ya? Para eso es el VAR. Sin embargo, en esa jugada para Roja, nunca la revisaron. Los decían los locos, el venezolano que estaba en cancha y los que estaban en el VAR. Nunca vieron el pisotón, pero el criminal de Fred, que debe haberse ido. Pero es Brasil, pues. Ya saben cómo es cuando es Brasil, la Argentina, los equipos que animan el campeonato mundial. Eso no se puede quedar afuera. Solamente cabe recordar, y lo saben los argentinos, los periodistas argentinos, que el señor Infantino se embarcó en el Tour Clasifiquemos a Messi. ¿Dónde iba Argentina, pues? El señor Infantino, que es hincha de Messi, no, tenían que clasificar a la Argentina a como de lugar. Lo clasificaron por la ventana, porque don Infantino abrió la puerta para que salgan los jugadores de Ecuador antes del partido contra Argentina. Y ya ustedes saben el resultado. Argentina tuvo que regresarse también por la ventana del Mundial de Rusia 2018. Esas son las injusticias que nosotros no podemos dejar de decirlas, porque si no, no fuéramos los más buscados del fútbol. Sí, y los más buscados del fútbol esperamos nosotros que el día de mañana, allá en la capital de la República, en el estadio de Ponciano, 4 de la traje frente a Perú, saquen nuevamente todas sus fortalezas a relucir. El profesor Gustavo Alfaro, a quien nosotros sí le brindamos la confianza que él necesita, y el respaldo necesario, porque es un hombre de fútbol. Él sabía que iba a una cueva de leones a Brasil, y sabía incluso su resultado. Lo que él no quería es llegar al resultado catastrófico, que era una goleada. Sacateño. No, él no. Entonces, ¿por qué? Porque va con tranquilidad, diciendo a los muchachos, es una derrota inclusive que está en la lista, en el presupuesto de él para ir al Mundial. Pero tienen a Perú, que ojo, Perú no es una presa fácil. Ha traído una catastrófica actuación frente a Colombia hace pocos días, el mismo día anterior que nosotros. Pero es un equipo que en la capital de la República no se va a brindar como se brinda en el Perú, en Lima. No, va a venir a defender, a contraatacar, tiene jugadores veloces, y ahí el equipo ecuatoriano tiene que aprovechar y utilizar, profesor. Nosotros no le vamos a dar la alineación. Usted los trabaja, usted los tiene, es su responsabilidad. Y eso sí, respetamos. Nosotros no decimos que tiene que poner a Pulano, a Sultano y a Perenseo. Entonces decimos bien claro, Ecuador es, vea profesor Gustavo Alfaro, Ecuador es cuatro en el fondo, cinco en el medio, y un negro bollero afroecuatoriano arriba. Arriba, eso es. Si no ponen a ese negro potente arriba, se nos vienen con todo y nos hacen hueco. No nos podemos olvidar de eso. Nuestros delanteros son potentes. Ve la lista de quiénes han sido. Nosotros desde que nos acordamos, Spencer era un hombre muy habilidoso, pero medía más de 1.80 de estatura. Potente, pero no solamente tenía habilidad. Y iba fuerte, iba arriba. Después tuvimos a Lupo Quiñones, tuvimos a Eduardo Hurtado, tuvimos al Tim Delgado. Goleador. A Carlitos Tenorio. Goleadores no solamente en eliminatoria, sino en los mundiales. En los mundiales. Cuando no tuvimos esos centros delanteros, fuimos pasados por encima. Por encima. Mi querido y estimado profesor Gustavo. Y usted lo sabe, Gustavo Hinto Alfaro. Usted sabe mejor que nadie. Usted sabe mejor que nadie. Nosotros le vamos a enseñar este negocio del fútbol que usted ha vivido y de la cual usted realmente ha hecho hasta fortuna, bien hecha. Con respecto a acá, no es que acá se viene a ser millonario. No, usted ya vino acá con fortunas hechas. Entonces, lo que usted y nosotros queremos siempre con Aníbal, que usted viene aquí a hacer una escuela o a hacer un trabajo. Para mí que es una continuación de nuestra escuela. Por eso es que nos ha ido tan bien con él, porque él no viene a replantearnos ni a darnos el salto de calidad, sino que con lo que tenemos, a hacer lo que hemos hecho hasta el momento. Y triunfando con un equipo chico como Ecuador, ya sabe que las puertas de Argentina están abiertas, porque Argentina anda buscando al técnico. Tiene técnico hace rato. Sí, anda buscando al técnico ideal. Por aquí pasó Sampaoli y estuvo en la selección. Por aquí estuvo el patón Bausa y estuvo en la selección. Por aquí estuvo un gran ex arquero de las selecciones Uruguay y se fue al Uruguay, ¿no es cierto?, entrenando a Liga. Entonces, esa es la situación. Nosotros creemos que ese es su fin, profesor, y usted por eso está haciendo buena letra en el Ecuador. Ojalá... ¿Cómo dice usted Fossati? Fossati, tiene razón. El arquero Fossati, ex arquero del técnico. Y por supuesto, sabemos que nosotros, con sus jugadores, con todo lo que van a poner en la cancha, vamos a salir triunfantes ante Perú. Lo necesitamos. Ya nos están respirando en la nuca. Uruguay, Colombia y Paraguay. Con siete puntos. El lote de los siete. Así es. Entonces, yo creo que usted, mi querido profesor, nos va a salir adelante con sus jugadores. Los que usted ponga. Nosotros ni siquiera vemos los entrenamientos, no podemos ni siquiera imaginarnos a quién va a poner. Usted es el hombre. Pero siempre, para cerrar este contenido, Ecuador es cuatro en el fondo, cinco en la media, y un negro bollero afroecuatoriano arriba. Si no tiene esa potencia arriba... Y no te olvides que por eso te digo que el Taka Taka... El Taka Taka de José Delgado... No te puede faltar el Taka Taka. Ya llegó el verdadero, auténtico, original, el que nunca pasa de puda. El Taka Taka de José Delgado. No acepta la invitación, nada que David, nada. El verdadero, pasa, lo tenemos nosotros. El Taka Taka de José Delgado. ¿A qué número? Llama, llama al teléfono que está aquí a la izquierda con el auténtico y verdadero experto en Taka Taka. Teléfono al por mayor, ya sabe, y para provincia. Y por supuesto, Ancisa. Ancisa, llévate por solo 49,99 un pollo. También llévate un hígado. Y llévate también chulé. Tus carnes molidas. Costilla de cerdo. Por supuesto, tus carnes fileteadas. Costilla de red. Tienes que llevarte el arroz rendidor. Carne de estofado como este. Codillo de cerdo. Ahumado. También carne para secos de chivo. También tenemos la carne molida para la hamburguesa. Aceites. Arroz. Leches. Cola. Tenemos fideos para las sopas. Y muchos artículos más. Por solo 49,99 en Ancisa. Dirección Ayacucho y 6 de marzo. También estamos vía la costa. En el centro comercial. Y ya sabes, la carretilla Yafet para la construcción. La carretilla. Indestructible. Yafet. ¿De quién? De Dayafer. Importador para toda Latinoamérica desde México. No te olvides, estamos en Alejo Lascano y la calle Esmeralda para esperarte todos los días, de lunes a sábado, con el mejor asesor comercial del país, don Fernando Vélez. Vallejo. Te esperamos para que lleves tus productos desde México importados. Dayafer. Bien, gracias a los más buscados por esa completa información deportiva. Esperemos que el día de mañana la tri nos dé una nueva alegría a los ecuatorianos. Amigos televidentes, hacemos una breve pausa comercial. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con más de Conexión Comunitaria. Y más adelante en Conexión Comunitaria. Se inician clases presenciales en varios planteles educativos de manera libre y voluntaria. Las reacciones de los padres de familia no se hacen esperar. Que regresen a clase porque mi nieto tiene 11 años y no sigue estudiando. Porque la madre no tiene cómo pagar, comprar un internet. Se dice que va a haber medidas de bioseguridad. Eso, controlar, es bien difícil. Porque nadie, ningún, nadie va a estar respaldando a un chico. Oiga, usted no haga esto. Nadie.